Felicitaciones a todos los compañeros que están liderados por el compañero Manuel Reyes. Yo creo que esta es una demostración de cómo se tienen que articular las cosas. Gobierno nacional, gobierno provincial, las diferentes instituciones y los actores locales. Es decir, todos en un mismo saco para un mismo fin. Eso es lo que buscamos. Esto, el día de hoy nos convoca y nos da una dura lección de cómo se tiene que trabajar en equipo. Definitivamente que solamente nos resta decir felicitaciones a este equipo de trabajo que vino luchando dos años y que batalló miles de vicisitudes para llegar hasta ahora. Y de manera especial a ese dúo dinámico que está trabajando como es el presidente Correa y el prefecto Mariano Zambrano que una vez más demuestran que aquí se está trabajando bajo un mismo nombre. ¿Esto viene a reactivar también la economía de este grupo? Por supuesto, si lo que estamos buscando es una reactivación económica y que los recursos se queden aquí. Porque la falla más garrafal que tenemos es el sistema de comercialización. No estamos en contra de los comerciantes de ninguna manera. Pero si nosotros nos organizamos, si cada uno de nosotros pone su grano de arena para mejorar y articular, enhorabuena para poder dignificar la labor de nuestros hermanos pescadores.